¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un unboxing nuevo, bienvenidos un día más por acá y bueno, hoy tenemos Figuron, hoy tenemos, no, quizás no puedo decir que es la mejor pero es una de las mejores figuras que he traído actualmente en todo caso yo, Capropa, también ha traído buenas buenas figuras pero creo que esta es una de las mejores porque aparte de ser una línea diferente a lo que normalmente traemos pues la verdad que tienen un acabado y un detalle superior a, por ejemplo, las líneas de Banpre, estos he dicho en Coogee y de Fibro Art Zero regulares, la verdad yo diría que es quizás un equivalente a Mega House y hasta un poquitito por encima, ya verán por qué, pero la verdad que están increíbles para aquellos que se pregunten cuál es exactamente esta figura es la ArtFX Japan, básicamente hay que aclararlo porque así es como está en la caja y si no la buscas así te pueden salir varias versiones es el Zetokaiba escala 1.7 que la verdad que está divino, parece increíble, increíble gente he comprado el que venía en exposición es decir, el que estaba en exposición en la tienda porque hicieron una increíble rebaja de 119,95 a 50 dólares así que dije bro, me la tengo que llevar a casa estoy empezando a coleccionar Yu-Gi-Oh! y dije bro, vamos a llevárnosla porque es que vale muchísimo la pena por eso es que la caja viene abierta porque básicamente era el que estaba en exposición pero estaba en exposición en una vidriera es decir, no se podía acceder a él como tal por lo que está en perfecto estado así que dicho esto, vamos a abrirla por acá pero también recordarle gente que todas las figuras que ven en el canal como siempre se lo repetimos en todos los videos están a la venta nos pueden contactar a través de nuestro grupo de Facebook o directamente en los comentarios de cada video para conocer más detalles sobre los precios y tal de las figuras así que dicho esto, vamos a abrirlo todo acá gente, es una locura la calidad que tiene es una maldita maldita locura la verdad que, como les digo mis 10 es porque me parece genial, genial, genial vamos a, primero que nada ok, quitar el librito porque viene con un librito por acá que supongo que es para alguna explicación que debo conocer, imagino yo así que bueno, vamos a abrirlo gente, gente, gente que maldita locura, en serio que maldita maldita locura está increíble las cosas como son detalles que ahora les voy a enseñar pero es que gente, tiene una calidad yo diría que comparándolo con Megahouse están un poquitito por encima están muy, muy bien hechas una calidad brutal, brutal por aquí tiene un poquillo de polvillo como les decía, estaba expuesto a una vidriera pero madre, madre, madre santa y lo que pesa es una locura lo que pesa es una locura vamos a ponerlo por aquí vamos a sacar las cartas vamos a sacar las cartas por acá que vienen así las cartas que él lleva en la mano que son una maldita locura y vamos a sacar el disco de duelo por acá ok, ahora sí vamos a ponerle caigo por acá vamos a ver el librito un segundete en caso de que haya algo que tengamos que saber para no cagarla así que vamos a ver el librito un segundete a ver que dice bueno, básicamente se le puede quitar el brazo porque lo podemos poner solo con las cartas aquí en la mano que básicamente irían como que no la cague el primo básicamente las cartas irían como aquí así bueno, más o menos así irían supuestamente las cartas lo podemos dejar así tal cual solo con sus cartas o le podemos retirar el brazo y ponerle el disco de duelo que lógicamente le voy a poner el disco de duelo porque es una locura el disco de duelos vale, a aclarar que es una maldita locura este disco está muy pero que muy muy bien hecho gente es una maldita locura como les digo están yo que tengo ya varias mega house el brazo sale muy bien pues diría que calidad está vamos a decirla que igual porque realmente habría que ir a muchos detalles a ver que tal está pero es que vean esto esta es una maldita maldita y auténtica locura sinceramente vamos a ponerle sus cartillas por aquí perfecto, ahora sí y quedaría así el detalle que les hablaba es que viene atornillado primera figura que veo que viene atornillado a la base es decir, para quitar a Kaiba de la base hay que desatornillarlo y eso me llamó bastante la atención vean por acá la calidad gente vean el disco vean las cartas vean la capa parece igualita a la capa de Kaiba que como bien saben esa capa era brillosa brillaba y la verdad que muy pero que muy pero que muy bien básicamente solo el negrito lo que decía era eso que se le podía cambiar la mano y que mano usar para poner el disco duelo y tal así que bueno era bastante bastante evidente pero bueno lo leí por si las mosquillas que ya me ha pasado con varias figuras de ciro que no las he montado como era aunque no cambia gran cosa pero bueno si lo dicen es por algo así que yo ahí los escucho vamos a guardar esto así que gente díganme que les ha parecido este Kaiba díganme que opinan al respecto lo más probable es que intente coleccionar la mayoría de ellos de ArtFX porque la verdad que me han sorprendido mucho y están muy muy bonitos la verdad como les digo en cuanto a calidad yo diría que son un poquitito superiores a las que vienen siendo las Megahouse de anime como tal porque estas están muy muy bien acabadas como les digo me han sorprendido mucho el nivel de detalle y tal pero bueno realmente habría que hacer una comparación a fondo a ver que tan cierto es esto que estoy diciendo pero en mi opinión están ahí emparejados con Megahouse en todo caso así que gente revienten el botoncito de likes a tope suscríbanse por aquí que es totalmente gratis y la verdad que me apoyarían un montonazo nosotros nos vamos despidiendo pero se vienen muchos un bolsín al canal Bye